Este es el sur del departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca, República Argentina. En esta unión de las rutas nacionales 40 y 60, se encuentra el distrito de Cerro Negro. Aquí comienza la ruta del adobe, que recorre gran parte del territorio de Tinogasta. El Pueblito, Cordovita, Santa Cruz de la Greda, La Estación, Los Valverdi, La Plaza, Vinques y los puestos de Chunganga y El Aguaño Quinto, son las localidades que integran Cerro Negro. Estamos aquí frente al Templo de la Medalla Milagrosa, en Pueblito, sobre la ruta 60. Soy docente en la localidad del Salado. Aposté de nuevo a mi pueblo con mi marido. Nosotros acá en esta zona se cosecha el comino, el trigo, el alfalfa, avena, cebada, es lo mejor que tenemos en la zona. Pantacano, criaba acá y bueno, conocemos toda la gente, todo. En aquella casita que se ve allá, esa la compra mi papá. Acá en nuestro pueblo, generalmente, de hace ya como 50 años, se viene haciendo la fiesta regional del trigo. Por acá, Río Abaucán, es uno de los ríos más largos de la provincia, el Abaucán, el colorazo, sí. O sea, de Fiambalá, por ese lugar. Es muy largo el río, este se termina en la provincia de La Rioja. En nuestra comunidad del Pueblito, constamos con una sala de primeros auxilios, una delegación municipal, la iglesia del pueblo, que nuestra patrón es la medalla milagrosa, la plaza de la fe, que consta con juegos para niños, también para hacer gimnasia, cuando alguien pasa y quiere descansar. Y nosotros tenemos, que hace poco se inauguró la Posada del Sol. Y la escuela primaria, primero y segundo ciclo. Actualmente ya hay muchas plantaciones de olivos. Años antes, le estoy hablando, 10, 15 años atrás, era muy rentable el comino. Bueno, por ahí algunos siembran un poco de trigo, como para el gasto, cebada, que es para el pasto. Y la alfalfa, algunos tienen alfalfa, se cortan para fardo. Lo único que por ahí entristece, es que nuestros agricultores no tienen las herramientas necesarias y suficientes para seguir en la lucha y la siembra de los campos. Acá carecemos de agua, de riego. Entonces ellos, es todo un desafío para ellos, ir a las tomas, son trabajos muy sacrificados, que lo tienen que hacer para poder, para que pueda el agua llegar a sus potreros, para que ellos siembren. Que vean la situación, que vean la situación, cómo se puede hacer para que tengamos durante todo el año, agua para nuestros potreros. Termina la procesión, que lo hacen a la vuelta de la plaza y se van a la casa de la Virgen. Ahí preparan comida, baile, todo. Antes había las artesanas, las mujeres que aprovechaban la lana de ovejas, hacían puyos, ponchos, de todo. Ahora ya no, ya no se terminó eso, porque es muy caro, no hay gente. Y reemplazó, yo le he hecho la culpa, reemplazó la colcha que viene ahora, que es más fácil, más barata. Pero así también le dura un año, dos años. Estos puyos duran 20, 30 años. La Posada del Sol, por el momento, conta de una sala de estar, de una habitación y de un baño privado. Tres, cuatro acequias, así como esta comunera le llaman. Está la del Quijano, los Valverde, que hace como seis años que no se ocupa. Y para el otro lado del río está la de Cerro Negro. Acá, mayormente, la producción que tenemos nosotros son las ovejas. Yo, personalmente, soy desde acá, del pueblito. Nacida, criada y creo que quedaré acá, en mi querido pueblo. Pasas y son parajes. Casi la mayoría de la gente nos dicen parajes. Pero no saben que nosotros acá tenemos lo mejor de la gente, que es la hospitalidad, la humildad y, sobre todas las cosas, el respeto y la verdad. Porque todavía acá se puede decir que se respeta la palabra, en la cual yo me siento orgullosa de pertenecer y de ser de esta comunidad. Este es el lugar. Históricamente, los distritos de Cerro Negro y Río Colorado han sido motivo de disputa con la provincia de La Rioja por la ubicación estratégica por su cercanía con Chile y con la República de Bolivia, cuando los límites de esta llegaban hasta Tinogasta. Hasta que el general Octaviano Navarro, siendo gobernador de la provincia en el año 1857, los recuperase definitivamente para la provincia de Catamarca. ¡Gracias! 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 Gracias.